Muy buenas tardes, iniciaremos con el caso clínico, ya, entonces sería aquí, ¿cuál grupo? ¿Primero grupo? Buenas tardes, doctor, ¿con cuál caso clínico iniciaríamos? Ya, inicia con el, esto, ese paciente que es de 46 de sabadero, que es más corto la opción, a ver, con eso, después al otro entramos, ¿ya? Sí, doctor, un momento, por favor. Ya, le esperaba un momento. Gracias. 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 Ya podemos iniciar. Sí, doctor. Ya. Ya. Bueno, antes de todo... Ahí, se ve mi pantalla, disculpe. Perdón, ¿cuál es su nombre? Doctor, disculpe, ¿se puede observar mi pantalla a la presentación? Sí, 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 estoy viéndolo, sí, Marisa, sí Gracias, doctor ¿Cuál es tu nombre, niña? Arapa Cuevas, doctor Roxisela pero mi compañero va a empezar Arapa Cuevas, ¿no? Sí Ya, puedes iniciar Ya, ya, doctor Ok, bueno, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes Vamos a presentar ahora el caso clínico número 8 Vamos a dar lectura Paciente de sexo masculino de 46 años de edad natural de desaguadero Agricultor que fue internado en el Hospital Regional de Puno Con historia de edema generalizado desde hace 4 meses Negando disnia, ortognia, tos e ictericia Y que viene trabajando normalmente en la agricultura A la exploración física Se encuentra en Anasarca con palidez y anictericia Signos vitales Presión arterial 130 sobre 80 milímetros de mercurio Frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto Frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto Temperatura 36,5 grados centígrados Saturación de oxígeno 89% A la auscultación pulmonar Murmullo vesicular conservado No presenta signos clínicos de congestión pulmonar O de insuficiencia hepática A la auscultación cardíaca Ruidos cardíacos rítmicos No se ausculta sopros cardíacos Posteriormente Después de su hospitalización Al tercer día presenta disnia intensa Cianosis, taquilnia y taquicardia Signos vitales Presión arterial 90 sobre 60 milímetros de mercurio Frecuencia cardíaca 126 latidos por minuto Frecuencia respiratoria 32 respiraciones por minuto Temperatura 37,8 grados centígrados Saturación de oxígeno 68% La radiografía de tórax Postero Postero anterior Postero anterior Estaba dentro de los parámetros normales Ya lo invita Comentaremos sobre esto, ¿no? Algo más o menos Para que ustedes se orienten Entonces Es un paciente sexo masculino Tiene 46 años De edad natural de sabadero Es agricultor Solamente se dedica al trabajo A la agricultura, ¿no es cierto? Bueno Aparece con su edema Con su edema generalizado Ha estado cuatro meses Pero No se cansaba No tenía disnia Dormía bien No tenía ortognia No necesitaba utilizar Dos o tres o cuatro armadas ¿No es cierto? No tenía tos No estaba estérico Y viene trabajando Normalmente en la agricultura ¿Listo? Hasta ahí, normal A la exploración física Dice O sea El examen físico La acusión que hacemos ¿No? Se encontraba con anasarca Edema generalizado Palidez Anestérica O anestérico ¿No? Entonces no tenía extericia Nada ¿Por qué la extericia La acusión? Porque también Puede ser, digamos Cerrosa hepática ¿No es cierto? Entonces son estéricos Pero no tenía nada También pueden llegar a anasarca Con su Con su Asitio ¿No es cierto? Nada Signos vitales Mira para que se fijen Presión arterial 130-80 Normal Frecuencia cardíaca 82 latidos por minuto Normal Frecuencia respiratoria 18 respiratorios por minuto Normal Su temperatura 36.5 Grados centígrados Saturación de oxígeno 89 ¿Cierto? Normal Ojo Hablando de saturación de oxígeno Aquí en Puno Como Estamos en una altura De 3820 Entonces Saturación Valpuneño Valpuneño O la gente Que viene de afuera Aquí medimos Llega al máximo Hasta el 92 Y mínimo Hasta 86 Consideramos Como normal La acusión Claro Si En Lima A nivel del mar La costa Donde hay más oxígeno Llega pues Hasta 84 86 Hasta 87 Perdón Hasta 97 ¿Ya? 94 Hasta 97 Máximo la acusión Es el resto Entonces Para nosotros Bueno Este 89 Es totalmente normal Valpuneño La acusión ¿Ya? Ahora Salvo la cuestión Una persona Puede tener lesiones pulmonares Una fibrosis Antiguas O ha tenido secuelas De tuberculosis Se ha tratado Pero Ha dejado fibrosis Entonces Hasta pueden estar Ya 85 86 O menos Entonces Normal Para él ¿Listo? Entonces Es el resto Aquí dice A la auscultación pulmonar Mólogo vesicular Conservado Normal ¿Ya? No hay estertores Nada La acusión Por eso dice No presenta signos De congestión pulmonar O de insuficiencia Bática En una insuficiencia Cardíaca Ya sea Izquierda O congestiva Debería De haber Estertores ¿No es cierto? ¿Por qué? Entonces hay congestión El líquido De las capilares Pasa A los alveolos pulmonares Entonces Y hay estertores O sea Los ruidos anormales Como hemos dicho Esos estertores Crepitantes Son Como agarrar El mechón De cabello Y frotar Al lado De la oreja Entonces Eso es esto O Pisa Podemos pisar Una nieve Crepita ¿No es cierto? Entonces Comparamos con eso Entonces Aquí no hay nada La auscultación Cardíaca Ruidos Cardíacos Rítmicos No se asultan Soplos Nada Posteriormente Después de su hospitalización Este paciente Al tercer día Presenta Disne Intensa Le falta Todo ¿No es cierto? También está Xanótico Morado Las uñas Las uñas El pulpejo De los delzo Taquibnea Taquibnea La acción Aumenta Su frecuencia Cardíaca ¿No? Entonces La frecuencia Cardíaca Es Digamos 16 a 20 Entonces Este ya tenía 32 La acción ¿No es cierto? Taquicardia Ya El corazón Late 60 a 100 Entonces Estaba mayor de 100 Eso Y cárdico También ¿Listo? ¿Y signos vitales Cómo ha variado Del anterior? Sí Presión arterial Anterior Era 130 80 Ahora tienen 90 60 Frecuencia Cardíaca Anteriormente Tenía 82 Ahora 126 Entonces Está taquicárdico Frecuencia Restoratoria Tiene 32 Inicialmente Era 18 Entonces Aquí está taquimnea Su temperatura 37.8 Ya está haciendo Fiebre aquí Entonces Fiebre Leve La cuestión A moderadas Podemos decir Saturación de oxígeno Ha bajado Entonces ¿A qué se debe Eso? Entonces Ya no está ¿No? ¿Por qué? 68 Entonces Está cianótico Todavía 68 Entonces ¿No? Le sacan la radiografía Estaba dentro De parámetros O límites Normales Entonces ¿A qué se debe Este paciente La acción? Entonces Es lo que queremos Saber ¿No es cierto? Entonces Pasaremos al cuestionario A las preguntas A ver Apasa Condori Presenta Presenta Doctor Ya Pasaremos al cuestionario La pregunta Pregunta ¿Cuál es el diagnóstico Probable De la enfermedad De base? Ya Bien doctor Con respuesta A la primera pregunta ¿Cuál es el diagnóstico Probable De la enfermedad De base? Luego de haber leído El caso clínico Ya Luego de haber leído El caso clínico Se puede asegurar Que el paciente Presenta La característica Principal De lo que padece El paciente Es el edema Generalizado O también vale decir Como el alnazarca Ahora Las bibliografías Mencionan Que las características Bueno Las características Principales Por las que se pueda Deber Un edema Generalizado Incluye a tres El primero que tenemos Es el edema cirrótico Y hemos descartado El edema cirrótico Debido Principalmente Que como Bueno Luego de haber leído El caso clínico Se puede observar Que el paciente No presenta Un problema A nivel hepático O sea Vale decir No presenta Ictericia Y además Cabe mencionar Que el edema cirrótico Si o si Se asocia A una citis Característica Que el paciente Tampoco presenta Ahora La segunda causa Del edema Generalizado Es debido Principalmente A un edema Cardiaco Y el edema Cardiaco Tampoco Bueno Lo hemos descargado También Porque según Lo que menciona El caso clínico Es que El paciente Bueno Luego de haberse Realizado una Redografía En una vista Posterior anterior Se puede observar Que está dentro De los parámetros Normales Además Además Este Luego de haber Además de la Ocultación cardíaca Sus ruidos cardíacos O sea No se observa Soplos 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 cardíacos O sea Esto quiere decir Que el paciente No presenta Una estenosis mitral Que pueda llevar A una congestión pulmonar Además Luego de ¿A dónde Dice esto? Auxultación Ya Ya doctor Ahora La tercera causa Por la que Se puede deber El edema Generalizado Es el edema Renal O vale Bueno Claro El edema renal El edema renal Según Algunas Bibliografías Mencionan Que esto El edema Generalizado La causa Principal del edema Generalizado Es debido Principalmente Al edema Al edema Renal Que se va a caracterizar Principalmente Por una hipoproteinemia Ahora ¿Cómo explicamos Que es debido A un edema Renal? Cabe mencionar Bueno Cabe recordar Que Cabe recordar Principalmente El mecanismo De control Del movimiento De los líquidos Que se producen A través De una membrana Capilar Es así Que Bueno Estas Estas Este Este Mecanismo De control Se puede Bueno Está ¿Cómo decirlo? A ver Está Depende De las fuerzas De Starling Y como se puede Cerrar En el cuadro Del centro Existen Cuatro fuerzas Como ya sabemos Todos Que van a determinar Si el líquido Sale De la sangre O hacia Líquido Institicial O en dirección Contraria Cabe Hacer hincapié A la presión Coloidomotica Coloidomotica Del plasma Capilar Esta fuerza Va a tender A desplazar El líquido Hacia el interior O sea Va a impedir Que el líquido Salga Hacia los tejidos A través De una membrana Capilar De manera Que De manera Que La presión Inercida Por el Por el Este Por la Por la Bueno Por la concentración Plasmática De proteínas Va a determinar La concentración Plasmática En el centro Y esto Va a ser Principalmente Debido a la Albumina Ahora En el síndrome Nefrótico El síndrome Nefrótico Se va a caracterizar Un ratito A ver Mira De los tres Que has hablado Claro Por supuesto Aquí en la historia Clínica ¿Sabes qué cosa Que te falta? Has dicho Uno Que puede ser Estirocefática Entonces Entonces por supuesto Aquí No se ha puesto Antecedentes Entonces hay Antecedentes Personales Si era Bebedor Era Alcohólico ¿No? ¿Cuántas Vez a la Semana Tomaba Todo Por lo menos? O Si no Por alcoholismo Puede ser Que haya tenido Digamos Una hepatitis Viral Tipo B Todo Entonces también Esos Como secuelas Dejan Llegan A cirrosepática Entonces para Cirrosepática Siempre Inicia El edema Más En el abdomen Aumento Del volumen Del abdomen O sea Crece ¿No? Ahí se acumula El líquido Ya por supuesto Después Vaya A los miembros Inferiores Puede llegar A nazar Calaxo También A salderrame Pleural Todos los Entonces Esa parte La cuestión Aquí en la historia No hay Pero en sí Esos cosas Tenía que ayudarte Para descartarlo Ahora Segundo Para la insuficiencia Cardíaca Ya El paciente Bueno Normal Trabaja Si era Digamos Una insuficiencia Cardíaca Izquierda O congestiva Siempre Tenía que Tener su disnia Desde normal Digamos Palépico Trabajaba Digamos ¿No? Pero lo único La cuestión Se tenía A nazarca Y no sabemos En dónde Inició el edema En los ojos En el abdomen O miembros Enfriores Probablemente Aquí ha sido Bueno Por los ojos ¿No es cierto? Por los párpados Y después Poco a poco Se ha generalizado Toda la acción Entonces Ya hay una Insuficiencia cardíaca Descartamos Y cuando hay Congestión Y cuando hay congestión Pormonor También No es cierto Hay tos Porque esa congestión Eso provoca No ha habido Nada No hay Extertores Ruidos Anormales La acción Nada Eso Con eso Ya descartamos Ahora Ahora Tercero La acción Para si tú Quieres hablar Del síndrome Nefrótico Entonces Este paciente La acción Tiene que tener Hay causas Primarias Secundarias Las primarias Casi no se sabe Hasta por la picadura De un insecto O por algún Medicamento O paciente Diabético Entonces Puede la acción Desde ahí La acción Entonces Tiene que haber La causa No hay nada Creo Y además De eso Siempre el paciente Que tiene Síndrome Nefrótico O sea Normalmente Nosotros no perdemos Las proteínas O si Si es que se pierde Digamos Haciendo ejercicios Todas las cosas Dice que En 24 horas Hasta 200 miligramos Pero ya Cuando hay La pérdida Pérdida Entonces Algunos Inclusive Dicen La suorina Es espumosa Entonces Por ahí Está perdiendo Las proteínas Y ahí Empieza La cuestión El edema Siempre A nivel De los párpados De ahí Puede generalizarse Toda una Nasar Calax No solamente No solamente También puede comprometer Derrame pleural Derrame pericárrico Derrame En el resto En el abdomen En la citis Toda la acción Entonces Por ahí la acción Llegamos Listo Entonces Y ya Entonces ¿Cuál sería para ti Diagnóstico Probable La enfermedad base? O sea Primera En la enfermedad La acción ¿Cuál? Esa base ¿No? Entonces Primera patología Ya doctor En sí De acuerdo a los descargas Que hemos hecho Bueno doctor También quería agregar Que el edema Que se debe a una insinficiencia cardíaca Esto por lo que se asocia Principalmente Por un derrame Por un derrame Peloberal Y como Bueno En el caso clínico Se manifiesta De que A una auscultación pulmonar El paciente Presenta el murillo Pesicular conservado O sea Es decir Que no presenta Congreso pulmonar Esto me ha ayudado A descartar también Que el edema No puede ser debido A una insinficiencia cardíaca Y si es que Habría derrame Derrame pleural ¿Qué tipo de ruido Escucharías? El El murmullo Bueno Una auscultación pulmonar Sería el murmullo Vesicular Abolido No hay nada Porque está llenado De líquido Entonces Ahí ya no funcionan Los alveolos Nada Estaría Abolido La acción Si quieres Percutirlo También la cuestión La percusión Mismo Totalmente Está abolido La acción ¿No es cierto? Entonces Casi por ahí Ya la acción Dejas a un lado Descartas la acción ¿No es cierto? Sí doctor Entonces ¿A dónde llegamos ahora? Entonces doctor Haciendo descartes La única causa Bueno La enfermedad de base Que caería Sería un edame renal O que está asociado Doctor A un síndrome nefrótico Y este síndrome nefrótico Doctor Más te inclinas Para síndrome Nefrótico Entonces aquí dice ¿Cuánto diagnóstico Provo la enfermedad de base? La enfermedad de base Es Entonces Prácticamente Es Síndrome Nefrótico ¿Sí? Listo La segunda pregunta Que dice aquí Es lo siguiente ¿Cuál es la hipótesis Diagnóstico Del evento Agudo? Hablaríamos A ver Con la Con la Con el señor Atención Maquera Víctor Hugo Buenos días doctor Siguiente Diapositiva Por favor La siguiente Bueno Este ¿Cuál es la hipótesis Del diagnóstico Del evento Agudo? Según lo que es Hemos analizado En lo que es En el caso Clínico Los eventos Agudos En lo cual Se manifiestan Serían Los signos vitales Como por ejemplo La presión arterial De 90 a 60 Mil de mercurio La taquimnia La frecuencia respiratoria Aumentada La La temperatura De 3 37.8 centígrados La saturación De oxígeno De 68% Esto nos ha llevado A A la A la hipótesis De que puede ser Por la causa De un trombolismo En pulmonar Ya que Ya que Ya que Este trombo O este émbolo Este Causado Podría viajar A través del sistema Venoso Y a través De las cavidades Derechas Del corazón Y poderse Alejarse En los vasos Del pulmón Donde puede Ocluir parcial O completamente Uno O varios Vasos sanguíneos En consecuencia Más importante Es la disminución De la presión Del oxígeno La presión Parcial Del oxígeno Y esto nos daría Lugar a una hipoxia A una hipoxemia Y que a su vez Causaría una taquimnia Y otra Y otra hipótesis También que Es por el síndrome Nefrótico Ya que El síndrome Nefrótico Se ha vivido Que este También va a alterar Lo que es A los factores De coagulación Básicamente Los que regulan La hemostasia Por ejemplo Va a alterar A lo que es A la antitrombina 3 Y a los factores De coagulación 9, 11 y 12 De lo cual Aquí también Se podría Causar lo que es El tromboembolismo Pulmonar Y causar Respectivamente En los eventos Agudos Que es Disnia intensa Cianosis Taquina y Taquica Sería Doctor Todo Ahora yo te pregunto ¿Cuál sería La razón ¿Cuál es el factor De riesgo O la causa Sería para Tromboembolia pulmonar ¿Por qué? De esto Ojo Digamos Si tú eres el médico Que estabas viéndolo A este paciente Los familiares Te van a decir Yo he traído Caminando Todo normal Aquí Ahora que está Aquí en el tercer día La cuestión Te va a decir La cuestión De que ustedes Lo han complicado Mal lo han manejado Hasta Puedes tener Digamos Un problema legal Un juicio La cuestión Porque ellos Por su ignorancia No van a creer De que la cuestión Bueno El paciente Se complicó Por su propia Enfermedad O tal cosa Ellos te van a decir O hasta cualquiera Puede decir No Yo lo he traído Caminando Todo normal Estaba trabajando Yo lo he traído Solamente por Un hinchazón Que ha tenido Entonces Usted me ha dicho Que hay que internarlo Para estudiar Tal cosa Pero ahora Al tercer día La cuestión Está agitándose Todo morado Está Entonces Aquí ha habido Mal manejo La cuestión Te van a decir ¿Ya? Entonces Ahora ¿Cómo Te defiendes O realmente Tiene que haber Su explicación ¿Qué factores De riesgo Ha tenido O cómo ¿Por qué Se ha originado Digamos El émbolo Para hablar Tromboembolia pulmonar? A eso Yo quiero saber La cuestión ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno doctor Según lo que es El claso clínico Nos manifiesta Que A un inicio Yo he pensado O hemos pensado Que era un Erema de agudo De pulmón Pero como dice Que la radiología De tórax Anteroposterior Está normal En paráxos normales Entonces Lo hemos descartado Y La causa Por la cual Hemos llegado Al trombolismo pulmonar Es por El edema Que causa Lo que es El síndrome Nefrótico Y esto Ha podido Causar Lo que es Una trombosis Venosa profunda A nivel De los miembros Inferiores Y así Poder causar Así Este Émbolo Haber viajado A lo que es Al pulmón Y causar Esos síntomas Doctor Tú sabes Muy bien Sabes De dónde Sale esto Síndrome Nefrótico Se caracteriza Por Proteinuria ¿No es cierto? Edema ¿No es cierto? Y también Hay hiperlipidemia En la hiperlipidemia El colesterol Los triglicéridos Están aumentadísimos En este paciente Entonces Claro Podemos decir De que El paciente Porque estaba Postrado en cama Sin movilizarse Probablemente Podemos decir Que haya tenido Vales profundas Por estar Por reposo Absoluto Entonces Se ha formado Un trombo En las venas Periféricas O safainas Y después Se ha desprendido Una parte Del trombo O todo el trombo Entonces En forma ascendente Ha llegado Al corazón Derecho Del corazón Derecho A la arteria pulmonar En la bifurcación Lo ha obstruido Entonces podemos decir Pero aquí La cuestión Queremos saber Cuál es la cuestión Digamos Estás frente a un paciente Con síndrome nefrótico Entonces ¿De dónde Crees que se ha originado? ¿Quién ha sido El causante Para trombo En bolia pulmonar? Es lo que queremos saber Entonces mira Aquí la pregunta La respuesta sería ¿Cuál es la hipótesis Diagnóstica Del evento agudo? Estamos hablando Del evento agudo Como complicación En el hospital Entonces Trombo En bolia Pulmonar ¿No es cierto? Pero ahora Queremos saber ¿Por qué Esa trombo En bolia De dónde Se ha originado? Bueno doctor Eso es por Por el edema Que ha causado Porque la causa Como sabemos Tiene El paciente Ha tenido Edema generalizado Esto va a hacer Que en los mismos Inferiores Va a Como ese edema Altera lo que es Las fuerzas de Starley Y este Aumenta lo que es O va a disminuir Lo que es La retornabilidad De la sangre Por el Por el vaso Y esto va a causar Lo que es Una embolia Una tromboembolia Profunda doctor A nivel de la vena Zafina Eso es Lo que Hemos Otra vez ¿Qué dice El señor Calizaya Ocasio César Sobre el mismo punto Sí Presente doctor Calizaya Ocasio Presente doctor Díganme Sí La escuchamos Ok doctor Gracias En sí Nuestra hipótesis Del diagnóstico Del evento agudo Como mencionó Mi compañero Sería un Tromboembolismo Pulmonar Ahora doctor Es capaz En sí Lo hemos visto Porque Presenta lo que es Factores de riesgo Como recordaremos Por ejemplo Tenemos la Tría de Virichow Que nos menciona Los factores de riesgo En caso de Formación de coágulos Nos menciona La éstasis Lesión endotelial Y Hipercoagulidad Este paciente Presenta dos Dos de esos Factores de riesgo Que serían La éstasis venosa Tal vez producida Porque Está hospitalizado Nos mencionan Tres días El paciente Está hospitalizado Y también Lo que es Por la hipercoagulabilidad Que puede ser Consecuencia De lo que es El síndrome nefrótico Como hay En el síndrome nefrótico Hay una Pérdida de proteínas Va a ser Una enfermedad Protrombótica Que se va a desarrollar Debido a Una Hiperagregabilidad De las plaquetas Lo que va a aumentar En la sangre Los niveles plasmáticos De los factores 5 8 Y Virenógeno En sí doctor Sería por eso Porque presenta Factores de riesgo El paciente ¿Cuáles serían Sus factores de riesgo? Doctor Esa Una éstasis venosa Tal vez provocada Por el tiempo De hospitalización Que está el paciente De tres días Y también Por una Hipercoagulabilidad Capaz Probablemente Originada Por el síndrome Nefrótico Claro Mira Lo que nosotros Nos cuidamos Es digamos De un paciente Hospitalizado O paciente Operado Entonces Por su Por reposo Absoluto Puede Hacer Digamos La trombosis Venosa Profunda ¿No? Entonces Para eso Inclusive El que opera La cuestión Lo hace Vendar O medias Elásticas O Utilizan Algunos Tipos De parina Como prevención La cuestión ¿Cierto? O dicen Incluso Algunos Ejercicios Activos Pasivos De miembros Inferiores La cuestión O después De operar Al segundo día Tratan de hacerlo Sentar Caminar Para evitar Los hechos Pero En este caso Es otro La cuestión Ya Entonces Mira Sabes Yo quisiera Que lo revise ¿Qué pasa Con Triglicéridos? Porque Estos pacientes Tienen Hipertriglicéridos Entonces Ahí El problema Está Entonces Ahí está Su fisiopatología ¿Cómo Estos pacientes Que tienen Exceso De triglicéridos Hacen Trombosis Venosa Profunda? Entonces Ahí Es el problema La cuestión ¿No? Pasaríamos A la tercera Pregunta ¿Tú eres ¿Cuál es Tu nombre? Eres Atención ¿No? Sí doctor El primero Que expuso Es a ti Con Castro Quispegabi Sería La tercera Pregunta ¿Cuáles son Las conductas Para Para El esclarecimiento De la enfermedad De base Entonces ¿Qué conductas O sea ¿Qué exámenes Los solicitas Si realmente Es Digamos Síndrome Nefrótico Y también Es edema Agudo Perdón O trombro Enbolea Pulmonar Bien Doctor Dice ¿Cuáles son Las conductas Para Esclarecimiento De los diagnósticos Mencionados Ya hemos Hablado De los diagnósticos ¿No es cierto? Sí Ahora ¿Con qué Realmente Confirmas O eso ¿No? Entonces ¿Con qué Laboratorios Pides Y demuestras De que realmente Es Síndrome Nefrótico Y también Es Trombro Memoria Pulmonar Sí Ahí tú Vas a hablar Ya Mejor Ya Continúo Bueno La enfermedad Que nosotros Hemos diagnosticado Es el síndrome Nefrótico Para poder Diagnosticar Verazmente esto Porque en realidad Es una hipótesis Que tenemos Ya que el Canto clínico No nos brinda Las manifestaciones Clínicas Suficientes Como para hacer Un diagnóstico Certero ¿No? Saber que Es esto siempre Entonces ¿Qué podemos hacer? Podemos pedir O hacer Un análisis De Orina Para ver Cuál es la concentración De proteínas Que tendría Este paciente Y bueno Le vas a orinar Bueno Este es el examen En 24 horas ¿No? La cantidad de orina Y pues ver Si es mayor A 3,5 Pues estaríamos Hablando De que No se acerca Más Al Solicitas Entonces Proteinuria Proteinuria De 24 horas ¿No es cierto? Y ahí te ha dado De cuos Mayor de 3,5 Gramos ¿No es cierto? De proteinuria ¿Sí? Sí Eso Y ya Ya te dice Ya se Te inclinas Ya Realmente Este es Un síndrome Necrótico Sí También ahora En la sangre Has pedido La albúmina Hay hipoalbuminemia ¿No es cierto? Sí ¿Qué más? También podríamos pedir Este Una prueba De Bueno En sí Del perfil renal Viendo la urea La creatinina El ácido úrico ¿No? Para ver los parámetros En los que se encuentre Del mismo modo Podríamos hacer En el análisis de sangre Para ver el colesterol Y ver exactamente Cómo es una característica Del síndrome Nefrótico La hiperlipidemia Y ver si realmente Está presente Y En otros casos Que no siempre se da Y Pues se puede hacer Lo que es una Biopsia De riñón Esto es Esto no se da En todos los pacientes ¿No? Esto no se da Por ejemplo En pacientes que tengan Nefropatía diabética O O Amuloidosis O sea no Solo en los casos Cuando digamos Que los dos primeros exámenes No nos han ayudado A determinar eficazmente Podríamos llegar A esta instancia Y también En el examen de orina En aspecto físico Podríamos ver Que la orina Es espumosa Y eso también Nos ayudaría A determinar Realmente Este diagnóstico ¿No? Que es el síndrome Nefrótico Por eso mira Aquí ya tenías Análisis El colesterol Está elevado El triglicéridos Está elevado Claro Macroscópicamente El paciente mismo Cuando orina En las mañanas Lo ve Y entonces uno Puede preguntarle Inclusive En el examen físico O en el momento Hacemos interrogatorio Anamnesis Entonces ¿Cómo está Tu orina La cuestión? Entonces ¿Cómo orinas La cuestión? ¿Hay espumosa? Sí ¿Hay espumosa? Me orina La cuestión Ya te dicen Si eso Ya te llama Atención La cuestión Entonces Prácticamente Está perdiendo Las proteínas Si es espumosa La cuestión Entonces Ese sea Para llegar Al diagnóstico De síndrome Nefrótico Pero no Tromboembolismo ¿No es cierto? ¿Qué exámenes Más necesitarías La cuestión En el resto ¿Cómo se llama? Para llegar Digamos Ya bien definido Para síndrome Nefrótico Y también Para Tromboembolia Pulmonar Así ya Proteinidad 24 horas Listo Exámen De orina Lo has hecho Proteínas Totales Fraccionadas Están elevadas Ahora ¿Qué más Le pides? Realmente Estás frente Al Tromboembolia Pulmonar ¿O no? Doctor Lo respondo Porque es la siguiente Pregunta También Bueno Lo puedo responder No hay problema Bueno Exámenes Que se pidan Complementarios Serían en todo caso Para diagnosticar El TEP ¿No? El tromboembolia Podría ser La radiografía Que Esto está recomendado En pacientes Que estén con Bueno Con algunas manifestaciones Como nuestro paciente Que tenga Disnea Que Que si Este O alguna Bueno En su caso Tientos Pero también O pacientes Que tengan Hemoptisis También Hemoptisis Perdón Y Bueno Ahí En este Se puede observar Lo que es La presencia De De Atelectasis O también Hay opacidades Parenquimatosas Se indica la teoría Y pues Eso nos puede ayudar A determinar Ahora Bueno Que dicen El hemograma Cumplido También Nos ayuda A determinar Gases En sangre arterial También Puede Ser un factor Que nos Ayude a determinar Si realmente Estamos Porque aquí Ya tienes En la clínica Ya De un momento Al otro El paciente Pues cierto Ha presentado Digamos Su disnea Intensa De un momento A otro Bruscamente De cianótico Se aguanta Le has tomado Su gas ¿Cómo se llama? La saturación De oxígeno Ha bajado Esta taquimédula Su frecuencia Respiratoria Ha aumentado Su frecuencia Cardíaca Ha aumentado Entonces con eso Ya sospechas De que mi paciente Está haciendo Tromboembolia Fulmonar Ahora queremos Demostrarlo Por eso Ahora dice aquí Tercero ¿Cuáles son las conductas Para esclarecimiento De la enfermedad de base? ¿Cómo lo esclareces La cuestión? ¿No es cierto? Entonces ya La cuestión Enfermedad de base Ya está esclarecido Le has pedido Examen de orina Todo con eso Ya la cuestión Ya está ahí Ahora cuatro Sería ¿Cuáles son las conductas De esclarecimiento Diagnóstico De evento agudo? Evento agudo Sería Tromboembolia pulmonar Bueno Como le decía Se puede pedir La radiografía Podemos pedir Un examen De tomografía Computarizada Para Porque es uno De los que más Que no se utilizan Para diagnosticar Tromboembolia pulmonar En sí Podemos revisar ¿No? También los miembros Los miembros inferiores Para ver Bueno Que es el edema ¿No? Pero en este caso Ya nuestro paciente Se sabe ya Que hay el edema Bueno La ecografía POPLER También es una gran Alternativa En los miembros inferiores Para ver la trombosis Venosa profunda Porque es de ahí Donde parte Para que posteriormente Llegan al pulmón Se convierte ¿No? Ese trombón Émbolo Y el émbolo Viaja Y se vuelve Entra un embolismo Pulmonar Bueno Ecocardiograma Tal vez podría ayudarnos También Para Para ver ¿No? Cómo es la función En el corazón Y Bueno Eso doctor Eso es lo que más Podemos utilizar Aquí Primeramente Bueno Ya lo hemos demostrado Realmente Tiene síndrome nefrótico Listo Ahora queremos Demostrarlo El evento Agudo Estrombología pulmonar Radiografía A pesar Tenía una radiografía No sé La ingresora Con radiografía Estaba dentro De límites Normales Salvo Mientras pasa Horas Días Si puede Modificarse La cuestión Inclusive Prácticamente Puede aparecer Digamos Un derrame Pleural En el lado Izquierdo O muy parecido A una neumonía Puede La cuestión Porque también Está haciendo Fiebre ¿No es cierto? Puede La cuestión Entonces Otros dicen La radiografía No me sirve Para nada Pero algo Me puede ayudar O es Para diagnóstico De diferenciar O otros cuadros Que tal Un tumor Un quiste Me puede ayudar Entonces Ahora ¿Qué hago En estos casos? ¿Qué debo De pedir Para esto? Digamos Entonces El dímero D O sea Aquí has puesto Creo que el dímero D La cuestión Entonces ¿Cuál es el valor Normal? Y a partir De qué porcentaje Se dice De que Es para Tomembolia pulmonar También En tomografía Compotarizar Delicuidad Te sirve La cuestión Entonces Con eso Ya puedes Ahora también Puedes buscar En mimos En inferiores Comparar O agarrar Una cinta Métrica Uno de los Probablemente Donde está Tromembolia pulmonar Está edematizado Entonces Lo puedes medir Y comparar Con el otro lado La cuestión Entonces Y ahora Si hay eso Entonces Ecografía Doppler Puedes pedir También Entonces Una Digamos Algunas veces El trombo Todo puede Desprenderse O una parte Nada más Ya llegó Al pulmón Entonces Ahí puedes Demostrar Todavía Aquí hay Trombo La cuestión El tamaño Del trombo Tal sí Tal Esto es Si está En tal lugar La cuestión Pues Con eso Ya estás Confirmándolo De que realmente Es trombo Embolea pulmonar Te encuentras Frente a eso Ahora ¿Qué se hace Pues la cuestión Entonces Eso pides ¿No? La mamografía También puedes pedir Gases en sangre arterial Si el paciente Si el paciente Está taquipneic Entonces ¿Qué estará Haciendo? ¿Estará En Alcalosis Respiratoria Acidos Respiratoria ¿Qué encontraríamos En gases En sangre arterial? A ver Esta pregunta La daremos Al señor Caso Larico En cuanto a la pregunta Número 4 ¿Cuáles son las conductas Para el esclarecimiento Del diagnóstico Del evento agudo? Ya Aquí De hecho Vamos a necesitar Solicitar Gases en sangre arterial En ese Gases en sangre arterial ¿Qué alteraciones Vamos a encontrar? ¿Cómo ¿Cómo va a estar El oxígeno CO2 Bicarbonato Todo lo que Entonces ¿Cómo encontraríamos? ¿Cómo nos vemos? Bueno Primero Puede Bueno Primero Hay hipoctema Con hipocasia También puede presentarse Bueno La tromboidia pulmonar O sea No se puede descansar ahí Todavía que tiene O no tiene Tormboidia pulmonar Porque en algunos casos Eso es normal Y en otros Puede tener Puede tener Alteración También puede haber Taquicabia pulmonar Y también Y también al mismo tiempo Puede tener Una acreditación Auricular Y el eje No No Todo eso ya tiene Ahora nosotros Solicitamos también Es necesario Gases en sangre arterial Gases en sangre arterial ¿Qué te va a dar? Te va a dar Acidos metabólicos Alcalde metabólicos Acidos respiratorios Alcalde respiratoria Alcalde respiratoria ¿Qué cosas piensan Encontrar? ¿Qué alteraciones Hay? Eso lo queremos saber Porque inclusive La simple Esto Saturación de oxígeno Está disminuida ¿No es cierto? Saturación Bajo Creo que llegó A 68 Hemos dicho Si 68% Ha llegado Bueno Aquí podemos Como Bueno A ver Que le ayude Señor Señorita Cuno Guainillo Mónica Doctor ¿Me escucha? Le escucho Doctor Este En el En el Casa clínico Nos dice Por ejemplo Que la saturación Del paciente A un inicio Era de un 89% Lo cual En nuestro departamento Eso se considera Normal Ya que la saturación Normal Está yendo De A 85 Hasta 90 92 Están las personas Adultas Luego nos dice Que después Del tercer día La saturación Se levanta Un 68% Lo cual Hace que El paciente Este De De Cianosis Por la Hipoxemia Eso Ese sería Un Un ¿Cómo Decirlo? Una alteración En En Los gases Arteriales ¿No es cierto? Este paciente Con una saturación De oxígeno Normal Ha llegado Normal El problema Por su permanencia Complicó Digamos Con su Trenembolia Entonces Hay Ya la Cuestión Bajó La cuestión ¿No es cierto? Ha bajado ¿No? Entonces Ahora lo que Queremos saber Es Yo sé Que la cuestión Gas sensara Arterial Solicitas ¿Qué cosa Piensas Verlo? No es como Otros piden Por pedir Y la cuestión Para justificar Y pedir Entonces Tienes que saberlo Interpretar En estos casos ¿Qué alteraciones Vas a encontrar? O ¿Con qué parámetros Vas a decir Realmente Esto es tal cosa Si efectivamente Más Se inclina Para Tromboembolia pulmonar ¿No es cierto? A ver Si añadí Vanesa Presente doctor La misma Pregunta Mía Ya doctor Respecto Al Ya bueno Como sabemos El paciente Al tercer día Lo que va a presentar Es taquitinea Entonces Va a presentar Vás respiraciones De lo normal Entonces Lo que vamos a observar En este paciente Es que Va a producirse Una hiperventilación Y esto Le estaría llevando A una Alcalosis respiratoria Y Vamos a observar También Hipoxemia Y También Hipercarnia ¿Y qué más? ¿Y la Esa Ya A ver Realmente Para usted mismo Señorita Vanesa Aquí han solicitado Dice Aquí está En el esto El electrocardiograma ¿Será necesario? ¿Nos ayuda como diagnóstico? ¿Una sospecha? ¿Qué porcentaje nos puede ayudar Para decir Esto es O favorece O se sospecha Para trombombolea pulmonar? Sí nos puede servir El electrocardiograma En el aspecto De que La trombo El trombo Claro El tromboembolismo Como consecuencia No La Arteria pulmonar Entonces Esto a la vez Va a afectar Al corazón Derecho Y Haciendo De que El corazón Data más rápido Habiendo Una taquicardia Y lo podemos observar En el electrocardiograma No No es cierto La vez pasada Incluso hemos tocado Ya la embolia pulmonar ¿No es cierto? Otra embolia pulmonar Entonces Estos pacientes Están con la taquicardia Sinusal ¿Listo? También Aquí hay Su fisiopatología Era Digamos Hipertensión De la arteria pulmonar Si hay hipertensión De la arteria pulmonar Repercute En el ventrículo Derecho ¿No es cierto? Si hay Entonces Hipertensión En el ventrículo derecho Entonces Probablemente En ese momento Ya hay Hipertrofia Del ventrículo derecho Por esa razón Aquí han puesto El que corre Es el disparo Hacia la derecha Probablemente Están más en 90 Grados Puede estar 120 Después Dice aquí También Podemos encontrar Bloqueo de rama Derecha Que habían puesto En bloqueos de rama No Bloqueo de rama Derecha Es un signo Indirecto De hipertrofia Vensicular Derecha Y también Aquí han puesto Alteraciones En Q U S O sea Onda S En derivación 1 Onda Q En la derivación 3 Y onda T En derivación 3 También está Alterado Digamos Negativa Entonces Eso es lo que Observamos En el Extrocarigrama Que nos ayuda Algo La cocción Pero no define Totalmente La cocción Con eso Ya más Sospechamos Ya También aquí han puesto La mamagrafia Pulmonar Ventilación Percusión También la cocción Nos ayudaría La cocción O nos sospecha La cocción Lo más correcto Es Bueno Aquí en la sumería O se hacen Una tomografía Computalizada Y cuidar Nos ayuda La cocción Ecografía Doppler Casi nada Lo más correcto El diagnóstico De esto Es Arteriografía Pulmonar Para eso Necesitamos Un hospital De mayor Complejidad Tiene que haber Los que hacen Caceterismo Cardiaco Todo Para ubicarlo Todo Con una Arteriografía Pulmonar Entonces Es el diagnóstico Más Certero La cuestión Entonces Inmediatamente Aquí la cuestión Teniendo Es tratamiento O diagnósticos Ya Eparinisis La cuestión O Un trombólisis La cuestión Con eso Lo puedes revertir Y salvarse A este paciente Pero a la vez Como les digo La cuestión A estos pacientes Pues los familiares Siempre La cuestión No Complicó al paciente Aquí la cuestión Al médico Entonces Te puede hacer De problemas Legales Todo Pero ellos No creen Que prácticamente Ha hecho Otra memoria Pulmonar Por su patología Tampoco Esto no ha sido Por el reposo Sino que Por el triglicéridos Hipertriblicéridos Que tenía Pero todas Esas cosas La acción ¿Cierto? Ahora La otra La otra pregunta Dice ¿Cuáles son Las causas De enfermedad De base Y evento agudo De su Fisiopatología Dicimos Entonces Enfermedad de base ¿Cuáles serían? Entonces hemos dicho Hipertriblicéridos Y evento agudo ¿No es cierto? Evento agudo Prácticamente ¿Cuál sería entonces El evento agudo De su Fisiopatología? Le daríamos Esta pregunta Al A 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 Biscuita ¿Me puede escuchar? Si, me escucho Bonita Ya Con respecto A la pregunta 5 En si nos dice ¿Cuáles serán Las causas De la enfermedad De base? Y como nuestra Enfermedad de base Haciendo el análisis Anterior Es el síndrome Nefrótico Ahora Dentro de las causas De este síndrome Nefrótico Vamos a encontrar A dos grandes grupos En los cuales Vamos a encontrar Como El primer grupo De causas Que va a ser Enfermedades Glomerulares Primarias Dentro de los cuales Vamos a encontrar Por ejemplo En el caso La prevalencia Mayor Que se va a tener En caso De adultos En el caso De nuestro paciente Es la glomeruloesclerosis Segmentaria Focal Seguida también De la glomeruloneofritis Membranosa Y cabe Y mencionando Nada más Es que En los niños La prevalencia Va a ser Mayor De la enfermedad En cambios mínimos Ahora Con respecto Al otro grupo Que va a estar Este Siendo como Causa Del síndrome Nefrótico Vamos a encontrar Las enfermedades Sistémicas Con manifestaciones Renales En las cuales Vamos a encontrar Que la causa Secundaria Más frecuente Es la diabetes Mellitus Entre otros También tenemos La amiloidosis Lo que es El lupus Eritematoso Sistémico En el caso También Algunos fármacos En el caso De la penicilamina Entre otras También nos pueden Dar lo que es Una infección En el caso De la malaria Sífilis Hepatitis B El VIH Y también En casos De cáncer Como en el caso De los carcinomas Melanomas Y también Pudiéndose Entrar aquí En lo que son Reacciones Alérgicas Picaduras Nefritis Serial Y también Ahora Con respecto Al diagnóstico O sea La causa Específica Sobre Lo que nos Causa Lo que es El síndrome Nefrótico En nuestro Paciente En sí No tenemos Algo claro Debido a que No se le ha He hecho Muchas pruebas Por ejemplo En el caso A descartar Con mayor probabilidad Sería la diabetes Melitus Pero al paciente No se le ha Descartado Esta enfermedad Tampoco Porque No 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 tiene Exámenes Complementarios Que nos ayuden A diagnosticar Esta enfermedad A su vez También Sobre En el caso De lo que es Las manifestaciones Clínicas El paciente No presenta Las clásicas Manifestaciones De esta enfermedad Como son La polidipsia La poliuria Polifagia Entre otras Entonces Siendo esto Podemos O sea No se tiene Una Causa clara De este Síndrome Nefrótico Ahora Con respecto A la Causa Del Tromboembolismo Pulmonar Segundo Que Bueno Hemos Encontrado En nuestra Discusión También Es que El caso Bueno La causa De este Tromboembolismo Pulmonar En sí Es por La manifestación Que tiene De dos Parámetros Establecidos En lo que es La tríada De Birchoff Teniendo así Lo que es La éstasis venosa Y la Hipercoagulabilidad Que se produce En este Síndrome Nefrótico Es por Es por Es por Lo que es La presencia De esta Trombosis Generalmente Por ejemplo En el caso De lo que es El síndrome Nefrótico Se produce Una trombosis Venosa Ya Más o más Acetable La otra Pregunta Casi en el 70% De los Pacientes Y La otra Pregunta Sería para La señorita Cruzosa Silvana ¿No? Sí doctor Presente ¿Qué esquema Terapéutico Usted Recomendaría A estas patologías Respectivamente? O sea A los dos Me refiero ¿No? Tiene entonces Síndrome Nefrótico Y tiene Al mismo tiempo Trombosis ¿Qué cosa O funcerías Digamos A qué tratamiento? Bueno Generalmente Para el síndrome Nefrótico Lo que se usa Son diuréticos De ASA Combinado Junto Con ahorradores De potasio El problema En el caso Del tromboembolismo Bueno Según la bibliografía Que buscamos El problema Que había En cuanto A que se desarrolle Síndrome Nefrótico Y posteriormente Un tromboembolismo Es más Tratar el coágulo ¿Con qué? Esto Había Bueno Según la bibliografía Recomendaban Que En casos graves Se puede Se puede Aplicar Bueno Recomendaban Lo que sería La extracción De este coágulo Pero En primer esquema Sería la administración De anticoagulantes Para ver Si existe La posibilidad De diluir Ese coágulo De manera ¿Qué tipo De anticoagulante? Hay anticoagulantes Por vía oral Como warfarina Hay también La heparina Y otros ¿Cuáles Ofrecerías tú? De tipo oral Doctor Ya Mira ¿Sabes cómo se llama? Para Síndrome necrótico Como está Con anasarca Dieta Eposódica Si le das Con sal El sal Todavía más Retiene ¿No es cierto? Al agua Entonces Dieta Eposódica Diurético Puede ser Diurético De asa Más ahorrador De potasio Porque Ahorrador De potasio Es pirulactona Perfecto Hasta ahí Ahora Si para Tromboembolia pulmonar Tienes que Heparinizarlo Inmediatamente Vía endovenoso O La trombole Si es que Si tiene La posibilidad Del hospital De mayor complejidad Y lo que más Que todo Aquí Oxígeno Terapia Sí o sí Porque está saturando Bajo Como si el paciente Está hipóxico Está cianótico Entonces Lo oxígeno La acción Así o sea Necesita Entonces Esas cosas Inmediatamente Ofrecerías A este Paciente La acción ¿No? Es entonces La 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 Primera El 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 caso Clínico No sé ¿A qué grupo Le toca Digamos El otro Caso Clínico? Doctor Buenas tardes Disculpe Soy del último Grupo De primer grupo Y no me llamó Todavía Ah Usted señorita Es Espinosa Tito Espinosa Ya Digamos Mira la acción Este paciente Con síndrome necrótico Todas sus proteínas Aperricas Está con mínima De proteínas Alúmina ¿Qué ofrecerías? ¿Qué harías? En su tratamiento Del paciente Bueno Para tratar un síndrome necrótico Primero vamos a ver Si el paciente Cómo está su presión arterial Si Si el paciente Tiene una hipertensión Podríamos tratarlo con Yecas Como el Isinopril Caftopril Buenanopril O un ARA2 Como los Sartan Balsartan Y también Podríamos utilizar Los diuréticos De ASA Como una emergencia Sería la Purosemida Y también Se puede usar Los rodones De potasio Como la Espironolactona Las tiacidas También podemos usar Las tiacidas Como la Hidrocloretiacida Por ejemplo El paciente De síndrome necrótico Tiende a tener Hipercolesterolemia Entonces Podríamos utilizar Un reductor De colesterol Como serían Las estatinas Para disminuir El nivel Del colesterol En el paciente Y También utilizar Fundamentalmente Los anticoagulantes Ya que Debido a la Hipercolesterolemia Y la Hipoalbuminemia Y la hipoproteinemia La Y La proteinuria Necesitaríamos Usar Los anticoagulantes Como la Hefarina La warfarina El davigatran En la Pixabank Esto Dependiendo Si el paciente En cómo Está asustado Si está Si está formando Coágulos Y También Tratar Acerca De medicamentos Que Supriman El sistema Inmunitario Esto debido a que También El síndrome Nefrótico Se le pudo haber Dado por una Reacción Inmunitaria Y O sea que Darías O sea que darías Corticoide Pero ¿Qué tal Es la causa De esto? ¿Qué tal El paciente Tenía su Diabetes Millitos Y Ese sería La causa Del síndrome Nefrótico Y sabes Los corticoides Está contraindicado Pacientes Diabéticos ¿No es cierto? Aumentan más La cosa En estos casos ¿Qué haríamos? Un paciente Con Diabetes Millitos No es que todo Sería Indispensable Bajarle La El colesterol Ya que En el diabetes Millitos También Incita Que el paciente Tenga colesterol Y se daría Con las estatinas De tratamiento Y También Los Este Los 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 Estiréticos De Los Los Ahorradores De potasio ¿Y ¿Y cómo Hacemos Y cómo Hacemos Con su Algúmina? Algúmina Digamos 4 a 6 Gramos Es una persona Algúmina Cérica ¿Qué tal Su Algúmina? Está Digamos 1.5 La cuestión Prácticamente Está Totalmente Bajísima La cuestión Porque Todo El líquido Está En el Intersticio La cuestión Fuera Del Vaso Ahora Todo El líquido La cuestión Le das Todo Se va Al Intersticio O sea Fuera Del Vaso ¿Y cómo Podemos Digamos Corregirlo Eso Bueno Más Más que Todo Sería En Una Dieta Y también Una Dieta Con Con Alúmina Y también Disminuir La Retención Como el paciente Tiende a Formar Edemantismo Inuir Disminuir El agua El agua Mira Mira ¿Qué tal Vamos a Desminuir El agua Ingesta De líquidos Y Listo Y también Todo el líquido Está Fuera del Vaso O sea Está En el Intersticio La cuestión ¿Y qué tal La cuestión Si hay Poco Líquido Lo estamos Complicando Con una Insuficiencia Renal Ya no hay Tanto Filtración De líquido Todo Y pedimos La cuestión Su función Renal Ya está En elevados La urea La creatinina Ya nos Vemos En una Insuficiencia Renal Ya lo Complicamos Al paciente Porque El paciente Sigue Con Anasarca La acción Y no está Orinando Ya la acción Mamita ¿Tienes Que tal Existe Algúmina Humana La acción En el comercio En las farmacias Entonces Esa Algúmina Humana Si es posible Lo mezclas O digamos Con cloro de sodio En la textrosa Entonces Lo administras Por vía Endovenoso Esa Algúmina Humana Al ingresar Nuevamente Se lo lleva Del interdicio A intravascular Entonces Ya Ya disminuye El edema La acción Entonces Ese es Otro Es Que tendrías Si Eso sería Con eso Te vas a Defenderte Ahora La cuestión Tenemos que Saber La causa Del síndrome Necrótico Que tal La acción Era solamente Por la mordadura O picadura De una abeja Entonces Con el corticoide La acción Lo podemos Resolver Del todo La acción Con cualquiera De los corticoides La acción Podemos resolver Entonces Otras veces No saben La causa Cual Acción Ahí está El problema ¿Listo? Ya Esto sería Entonces Con las Con ustedes Es el Primer grupo Entonces El otro Caso Hablaríamos Quien va Sustentar Caso Clínico Cuatro O seis ¿No? Esa es la señora Me estás corriendo Y el mío También va Hace algo Tanto Que está ahí Allí No 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 Sí Sí Lo escuchamos Lo escuchamos Es grupo ¿Ustedes son grupo dos? No Pero ¿En qué grupo Están ustedes? Dos ¿Dónde está Flores Dueñas Fernando ¿Sí? Ya Ya Perfecto Ya Listo Entonces Leeremos Leeremos ¿Qué? 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 Gracias. 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 Mira, un poquitito, a ver, suba, a ver, vamos a esto. Ya, ya. Entonces aquí tenemos un paciente prácticamente, es un paciente obeso, diremos, porque tiene un metro masculino, tiene 50 años de edad, tiene 100 kilos de peso, 1 metro 60, relativamente un poco bajito, ¿no es cierto?, de estatura, a lo mejor no es tan bajo regularmente, proceden ya de un centro poblado de una provincia, entonces decide, bueno, por dos razones busca al médico y que inquietan, visión borrosa, ¿no?, comenzó hace dos años, hay presencia de una herida que se hace también un año, que no cicatrice, es por esa preocupación, va a la acción, entonces prácticamente tú, como médico, haces una buena historia clínica, le interroga la acción todo, ¿no es cierto?, en amnesis, datos, valor recogido, fueron ante 100 familiares, aquí, en francés, 100 familiares, ya sus padres ya tenían diabetes, no sabemos si la papá o la mamá, siempre el diabetes, siempre el diabetes mellitus es, uno, es hereditario la acción, o por lo menos dicen 50 por ciento de los hijos, si son cuatro, por lo menos ya a dos, o si no es, digamos, hereditario, todos los pacientes, personas obesas se convierten en ser diabéticos, lo más frecuente la acción, ¿no?, hay otras causas más a esto, ¿no?, también hábitos de tabaquismo, tabaquismo casi no tenía que ver nada, pero sí estaba aumentando, digamos, aterosclerosis, también refiere a haber consultado hace 10 años a su médico en el centro de salud, de su localidad, de origen, por el aumento de apetito, entonces ya tenía más comía, ¿no?, aumento de frecuencia la admisión, entonces tenía poliuria la acción, fatiga, y sed, 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 polidipsia la acción, ya tenía todos los síntomas, ya por ejemplo, diabético, ¿no? Después de evaluar, le comunicó al paciente, usted tiene hipertensión arterial, listo, ojo la acción, siempre, hipertensión arterial, diabetes, bandis, agorretes, con hormonitis, los dos la acción, entonces ya, hipertensión arterial ya también tiene, tiene diabetes, le recomiendo que se hiciera unos exámenes, ya le ha pedido la acción con todo eso, hasta hacer tu glucosa, hay unas, le ha dicho, ¿no?, hay unas siempre hay que hacer la acción, no, no, bueno, uno, no, no, no quiero gastar, o dos, uno, no quiero que me pinchen, que me estén sacando al azar, y la acción, ¿cierto?, no le hizo caso. El examen físico general llama atención, constitución corporal del paciente, para lo cual usted calcula índice de masa corporal del paciente, resultado 39, entonces esto corresponde a una obesidad, ¿cierto?, entonces ese es otro factor de riesgo para la hipertensión arterial, uso diabetes también, ¿cierto?, por el índice de masa corporal normal hasta 20, 24, ¿no?, se lo dice aquí. Signos vitales, presión arterial 150 a 100, ya era hipertensión arterial, aunque no es muy alta, pero ya es hipertensión arterial. Frecuencia cardíaca, 95 latinos por un minuto, un poco, si pasa así, deberíamos estar aquí cardíaco, ¿no?, ¿cierto?, frecuencia respiratoria, también está un poco aumentado, porque es de 16 a 20 nada más por minuto. Temperatura normal, ¿cierto?, a ver, subo un poco más, ¿ya?, con los datos obtenidos, usted se atreve a sospechar un caso de diabetes mellitus, ya con ese diabetes mellitus, ¿cierto?, para lo cual decide investigar función renal, porque siempre diabetes manora al riñón, entonces función renal seguramente le pedió, urea que ya tenía, ¿cómo está el riñón?, entonces este diabetes es de larga data, no parece que no es de ahorita la acción, ¿ya?, entonces a ver cómo está. Neurológico también la cuestión, ¿por qué neurológico la cuestión?, entonces hay poli-neuropatía periférica, hay dolor en las extremidades, y algunos de esos pacientes ya están haciendo acción cerebrovascular por su alterio esclerosis también, cardiovascular también, ¿no?, de la otomología y presencia de manifiestas cutáneas principalmente. Examen de función renal, sin particulares, normal la acción, felizmente. Examen cardiovascular, aquí, cardiovascular, entonces en estos casos, en este examen cardiovascular, ¿qué hace la acción?, palpas los pulsos, ¿por qué?, ya hacen arteriosclerosis, ya están cerrando las arterias periféricas, entonces ausencia de pulso, comparas la acción pulso, arteria femoral, a ambos lados, el pedia, popliteos femorales, entonces ya uno de ellos puede estar disminuido y otras veces ya la acción, no lo palmas, y pies fríos, ese lado del miembro afectado está frío la acción, y probablemente te va a decir también me duele, o cuando camino la acción me canso, me duele, entonces descanso y así anda la acción, entonces ya hay compromiso la acción por su diabetes, por su alterio esclerosis. Examen neurológico, pérdida sensitiva, debilidad muscular, entonces ya, entonces por la neuropatía, ya está vaciando ya, parestesias en los pies, disminución de reflejos, osteotendinos, también hay compromiso. Examen de segundo pal craneal, disminución agonista visual, examen fondo de ojo, presencia de edema de la mácula, ya la encontró, digamos, el resto. Examen musculo esclerosis, cambio, indoloro de la forma del pie, pie cabo con dedos en garra, edema de la miembro inferior. ¿Por qué edema en la acción? Inclusive el causante de este diabetes es síndrome neurótico, entonces ya tiene la acción, ¿cierto? Examen dermatológico, herida, indolora, falta de cicatrización, se queda de la piel, listo. ¿También por qué? Por aterosclerosis, la acción, entonces ya me riego, entonces no cicatriza fácilmente las heridas, todo. Para confirmar el diagnóstico de diabetes y descartar la insuficiencia renal, usted ordena al paciente la realización de los cereales laboratorios, los resultados son los siguientes. Hemograma sin datos patológicos, está normal. Su glucosa está elevado, la acción, ya está lista. En ayunas siempre tiene que ser glucosa, la acción. Algunas veces hay pacientes que vienen con esos síntomas, pero digamos llegan 10, 11 de la mañana, entonces ya tomaron desayuno y está alterado, ¿no? Entonces mejor es, si está alterado, muy alto, entonces mira, te repito la acción, quiero hablar en ayunas, ¿no? Cuerpos citónicos demostrables en la sangre normal. Triglicéridos está alto aquí, ¿no? 250, HDL también, proteinuria, y hay proteinuria, la acción. Proteinuria, entonces ya hay, entonces este paciente en cualquier momento le va a ir también a síndrome nefrótico, la acción, ¿cierto? Suba. Listo, entonces el caso clínico, la acción. Bueno, entonces el caso clínico serían las preguntas. Entonces, aquí, dice aquí, ¿cuáles son los efectos de diabetes mellito sobre el metabolismo de los hidratos de carbono lípidos en las rutinas? Entonces aquí tendríamos, ya, ¿quién es el que ha leído, por favor? ¿Cómo, cómo? Ya, perfecto. Ya, ahora queremos a las flores dueñas. Fernando, la primera pregunta. Presente, doctor. Ok. Con respecto a la primera pregunta de ¿cuáles son los efectos de la diabetes mellito sobre el metabolismo de el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas? La respuesta es que en la diabetes mellito tipo 1 va a haber una variación clara en el metabolismo de los hidratos de carbono. Por ejemplo, van a ser, en el caso de la glucosa, una gluconeogénesis aumentada, el mecanismo por el cual el organismo va a buscar una energía alternativa, va a buscar formas alternativas de generar energía por medio de lípidos y proteínas. También va a presentar una gluconeogénesis disminuida por la carencia de la misma insulina y el organismo no va a poder ingresar la glucosa a los músculos e hígados. Y una glucogenólisis aumentada por el cual el glucagon, que aparentemente va a estar en aparente exceso, excedido por el páncreas, va a alisar lo que es el glucógeno de músculos e hígados hacia el torrente sanguíneo. Con respecto a los lípidos y las proteínas, también por la carencia de la insulina, van a empezar a alisar para entrar a un ciclo anabólico para generar energía produciendo cuerpos cetónicos. En caso de la diabetes miguitos tipo 2, no se van a dar tantos cambios metabólicos, ya que la producción de insulina se va a mantener casi constante, bueno, al inicio de la resistencia, al inicio por la resistencia de insulina. Por lo cual no va a presentar cuerpos cetónicos, sino hasta después que el páncreas se va a encontrar afectado. Eso sería todo, doctor. Ya, está bien. Hablaríamos con el Florio Forakita, Alexis. Alexis, ¿cuál es la clase 2? La pregunta 2, ¿cuál es la clasificación actual de la diabetes miguitos? Bien, doctor, buenas tardes. Según el ADA, clasifica a la diabetes miguitos en 5 divisiones, las cuales van a ser la prediabetes, que va a ser el incremento de glucosa en sangre, pero que no va a cumplir con los criterios de diagnóstico de diabetes miguitos. ¿Y cuáles son esos criterios de diagnóstico? Pues van a ser, por ejemplo, la glucosa en ayuno, la cual se va a encontrar en ayuno, ¿por qué? Porque antes de 8 horas no debe haber una ingesta calórica, entonces esta se va a encontrar mayor o igual a 126 miligramos. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, que se va a encontrar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. La prueba de hemoglobina glucosilada y lo que vendría a ser la glucosa al azar. O sea, estas cuatro van a diagnosticarnos, van a ser criterios de diagnóstico. En este caso, en la prediabetes, si bien es cierto, voy a tener niveles altos de glucosa en sangre, pero no van a cumplir con estos criterios. Ahora encontramos a la diabetes miguitos tipo 1, ¿no? Que se va a encontrar en un 5% en proporción, la cual va a ser causada por una destrucción autoimmunitaria de las células beta del páncreas. También vamos a encontrar un tipo idiopático, que no vamos a detectar ningún autoanticuerpo. También va a haber en adultos con diabetes mellitus tipo 2, van a desempeñar algunos lo que va a ser la diabetes tipo 1. Y estos se van a denominar la diabetes autoimmunitaria latente en adultos, el DALAN, ¿no? Ahora, vamos a lo que es la diabetes tipo 2, la que encontramos en la mayoría de la población, ¿no? Que va a estar asociado a lo que va a ser el síndrome metabólico. Y este síndrome metabólico va a caracterizarse, ¿por qué? Por la obesidad, por la acantosis, por la glucosa elevada, por la hiperinsulinemia, las dislipidemias y las anomalías trombóticas, ¿no? Ahora, también encontramos en esta, que si bien es cierto, bibliografía menciona que es también de inicio en adultos o no insulino dependiente, pero se ha encontrado casos que en adolescentes y en niños también hemos encontrado diabetes mellitus tipo 2. Característica de diabetes tipo MODY. ¿Por qué MODY? Porque es una diabetes de la edad madura que se presenta en el joven, así menciono. La charía, esas denominaciones de inicio en adultos o no insulino dependiente, ¿no? Ahora, también encontramos diabetes mellitus gestacional presente en el segundo o tercer trimestre de gestación y esta tiene un mayor riesgo. Al no ser controlada, pues pueda convertirse en una diabetes mellitus tipo 2. También encontramos las diabetes debido a otras causas, asociadas, por ejemplo, a enfermedad pancreática, recesión de tejido pancreático, enfermedades endocrinas como acromegalia, síndrome de Cushing, teocromocitomas, causadas también por glucemia de origen hepático, anomalías genéticas en las células beta o por tratamientos farmacológicos o químicos. Eso sería todo, doctor. Gracias. Diabetes tipo 1 o diabetes juvenil, lo mencionan, doctor. ¿De qué edad específicamente? Mencionan, incluso no hay un rango específico porque como es una enfermedad autoinmunitaria, incluso podemos, este, padecer de esta desde la infancia, se puede decir, doctor. Y tendríamos que ser dependientes a la administración de insulina exógena, pues el resto de nuestra vida, ¿no? Ya, perfecto. ¿Tú te llamas Flores Fuerraquita, no? Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Ya, está bien. González Cayo sería establezca, tercera pregunta, establezca el mayor número de diferencias posibles entre diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿En qué se diferencian? ¿En qué se diferencian? Doctor. Doctor, ¿me escucha? ¿Me escuchamos? González Cayo de Hervo. Bueno, doctor, señor compañero, les quería hablar sobre el compañero, es que ahorita en Juliaca está, bueno, está cayendo una fuerte lluvia, ya se encontró en el país, y el compañero conoció la luz ahorita, y como que no tenemos mucha conexión a internet, y eso le pasó al compañero Diego, que se le fue en la casa la luz y se le fue el internet también, y es por eso que ahorita no está presente el compañero Diego. Doctor, ¿me escuchó o es que no? No se me escucha, doctor. Entonces pasaremos al siguiente. Doctor, disculpe, le llamé a mi compañero, no sé si se le escuchará por llamada. Ya, ¿cuál es tu nombre? ¿Sigues con usted? ¿Continúa con González Cayo? Sí, doctor, un momento, voy a ver si mediante el teléfono se puede escuchar a mi micro, doctor. Doctor, ya, no, ahora se escucha mejor, mejor. Háblame. Creo que no se le escucha. A ver, me interesa de llamarle de otro, de otro, de otro, de otro contacto. Sí. Doctor, disculpe, no se escucha bien la llamada, pero me dijo que tratará de reconectarse lo antes posible. Y si no, lo dejamos para, ¿cómo se llama? Al último, no hay ningún problema. Paso al siguiente, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Sí, sí, entonces pasaríamos al... Anko, Chambi, Cintia. Sí, doctor, ¿me escucha? La escucho. Ya, doctor. Bueno, la pregunta tres, te menciona, establezca el mayor número de diferencias posibles entre diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Bueno, primeramente, la diabetes tipo 1, vamos a ver que generalmente su edad de inicio es a nivel, en la edad infantil, y en la diabetes tipo 2, en la edad adulta. También el tipo de inicio. La diabetes tipo 1, su tipo de inicio va a ser abrupto. Más bien, en la diabetes tipo 2 es gradual. ¿Por qué en la diabetes tipo 1 es abrupto? Bueno, vamos a ver, más adelante ya lo voy a explicar. En la diabetes tipo 1 va a haber una destrucción absoluta de lo que viene a ser a nivel de las células beta de páncreas. Por ende, su tipo de inicio también, por eso se le considera que puede ser abrupto. Y mientras que en la diabetes tipo 2, más bien va a haber como una resistencia a la insulina en su etapa inicial. Por ende, también es gradual. Ahora, con respecto a la cetoacidosis, vamos a ver que en la diabetes tipo 1 va a ser frecuente y es una de sus características. Y en la diabetes tipo 2, vamos a ver que va a ser un poco infrecuente. En la diabetes tipo 1, ¿por qué la cetoacidosis es frecuente? Por la misma razón, porque va a haber una destrucción absoluta de las células beta y no va a haber un medio de recompensa, podría decirse. Y en la diabetes tipo 2 va a ser infrecuente porque mayormente se inicia con una resistencia, como mencioné. Ahora, el peso habitual en la diabetes tipo 1 va a ser normal, aunque puede haber una frecuente pérdida ponderada. Y con respecto a la diabetes tipo 2, está normalmente acompañada con un factor de riesgo que puede ser el sobrepeso o la obesidad. Ahora, en antecedentes familiares, vemos que la diabetes tipo 1 se presenta, pero son poco frecuentes. Y más bien en la diabetes tipo 2, vamos a ver que es muy frecuente. Inclusive, en la diabetes tipo 2, hay más del 30% y en la diabetes tipo 1, más del 10%. Ahora, asociación al HLA, que es el antígeno leucocitario humano. Bueno, este, en la diabetes tipo 1, sí va a estar muy relacionada, inclusive su fisiopatología va a estar muy relacionada a este. Y en la diabetes tipo 2, no va a estar relacionada. Ahora, con respecto a las lesiones del islote, ¿no? Vamos a ver que en la diabetes tipo 1 va a ser tempranas, mediada por la inflamación y tardías por la atrofia y las fibrosis. Mientras que en la diabetes tipo 2 va a ser más tardías, ya en la fibrosis y la amiloide. Las células beta en la diabetes tipo 1 va a ser absolutamente reducida. Y en la diabetes tipo 2, vamos a ver que se puede encontrarse normal o ligeramente reducida. En la insulina circulante, también en la diabetes tipo 1 se va a encontrarse notablemente reducida. Y en la diabetes tipo 2 puede estar elevado o normal. Ahora, en el manejo clínico, en la diabetes tipo 1 se hace, bueno, se va a necesitarse, sí o sí, podría decirse, el uso de la insulina. Ya que va a haber una destrucción completa de lo que vendría a ser las células beta de páncreas. A su vez, en la diabetes tipo 2, nos menciona que puede ser necesaria la insulina, pero ya en etapas posteriores o en etapas avanzadas. Y mayormente se va relacionada en su manejo clínico en la diabetes tipo 2 con la pérdida de peso, el cambio de la calidad de vida, ¿no? En la diabetes tipo 1 también se puede prevenir, ahí no se puede prevenir y en la diabetes tipo 2 sí. Ahora, con respecto al control de la glucemia en sangre, en la diabetes tipo 1 se debe realizarse diariamente y en la diabetes tipo 2 periódicamente. El control de la presión arterial, el control también del colesterol, se debe realizar en ambos, en la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y también las asociaciones a otras enfermedades, puede ser disipidemias, hipertensión arterial, con respecto a la diabetes tipo 1 va a ser poco frecuente y con respecto a la diabetes tipo 2 va a ser muy frecuente. Y más que todo, ¿no?, con la obesidad, que es uno de sus factores de riesgo. Ahora, bueno, eso sería, doctor, con respecto a las diferencias. Aquí quisiera preguntarte, aquí has hablado, mira, diabetes tipo 1, ¿se puede prevenir? No, diabetes tipo 1 no se puede prevenir. No, no, ajá, sí no. Tipo 2 sí se puede prevenir. ¿Cómo lo previenes y con la diabetes tipo 2? Bueno, ¿se podría prevenir con el cambio de, bueno, con la calidad de vida, doctor, o más o menos haciendo ejercicios, también en la alimentación y más o menos con eso se podría llegar a prevenir, doctor? Claro, más que todo la dieta, ¿no?, más que todo la dieta, el carbón, o hay gente que, ya bueno, la cuestión de que usted está prohibido, digamos, de tomar gaseosa, los dulces, los chocolates, todo esto, son prohibidos para usted, que se está con eso, ¿no es cierto?, le puedes estudiar. Está bien. ¿Ustedes? Sí, doctor. Anko Chambi, doctor. Anko Chambi. Sí, doctor, yo lo quería decirle que sí, en Juliaca está lloviendo muy fuerte y muchos hemos tenido problemas con respecto a la conexión a internet. ¿Es una granizada que es? Sí, está cayendo mucha lluvia con granizada y truenos. Y aquí usted me habla de Juliaca y cómo está con el COVID, ¿cuántos mueren por día? Aproximadamente. Por día, doctor, bueno, lo que vi es, estaban muriendo casi más de, más de 100, más de 20, más de 30 personas al día, doctor. Por día. Si es así, se va a acabar toda su población de Juliaca, ¿verdad? Bueno, la última vez que vi, doctor, se murió algo de 10 casos, o 10 personas, perdón, se vieron. Pero, ¿esto a qué se debe más o menos, pues? Es que parece que en Juliaca la cuestión no hacen una buena educación sanitaria o son un poco más indisciplinados, ¿no?, más que todos los comerciantes, ¿o no? Es que sí, doctor, en Juliaca es más que todo el comercio. Y, bueno, como que están en cambio también de dinero, ¿no?, en cambio entre personas en dinero, es más el comercio. Y, bueno, entre ellos mismos ya es, la educación sanitaria también ya es deficiente también, doctor. Y, pero, ¿y no se puede dar una educación, aunque sea la cuestión todos los días, ya sea por la radio, ya sea por la tele, todo la cuestión, cómo utilizar su mascarilla, cómo lavarse, o al recibir el dinero, cómo desinfectarlo, todo, no se puede. No, no me entienden casi fácilmente, ¿y qué? Sí, doctor, bueno, sería una buena idea hacer esas estrategias, pero, bueno, creo que no hay, este, bueno, participación sobre eso, para hacer esa concientización. Bueno, pues, sí, bueno, la suerte. Bueno, también, pues, Juliaca aquí ha ingresado, o sea, aquí también han muerto cantidad de gente en los hospitales. Y, y ahora no sé cómo ustedes se sentirán, pero esos días, yo he visto, todos los médicos se han escapado, por eso, inclusive han dicho, si hay una guerra, de esa guerra, la cuestión, el soldado se fuga, es traición a la patria, inclusive por eso alguien decía que hay que enjuiciar a los médicos. Los médicos, porque prácticamente, en el salud, la cuestión, ¿no?, de que, digamos, entraban y decían, de lejos nomás, aquella es tu cama, la cuestión. Y la cuestión, de lejos, la enfermera, creo que le daba la historia clínica, escriban esto, 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 y se acercaban a la cuestión, parece que morían aquí en Núñez, otro también, la cuestión. Y, bueno, entonces, se han fugado. Algunos se han fugado a sus casas, otros, bueno, la cuestión, porque deben andar, en alguna clínica se han ido, y en esa clínica también se han infectado, pero ha habido de todo. Y otros decían, ya la cuestión, ya, ya, mejor, ya no quiero ser médico, la cuestión, no sé, de todos los médicos, cuántos, no sé, se retirarán, que harán la cuestión, no sé, si a ustedes eso les ha chocado o no. Realmente, decir, ya estoy estudiando medicina, tantos años he perdido, me retiro, mejor, cambio de profesión, o continúo, no sé cómo estará la cuestión, pero se ha visto esas cosas, pues. Bueno, continuaremos. Sería la pregunta cuatro, ¿cierto? Explique fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Sería aquí, Wally, Oscar. Presento, doctor. Ya. Tenemos a la diabetes tipo 1, esta también es conocida como diabetes juvenil o diabetes mellitus insulino dependiente, y esta se caracteriza por ser una enfermedad autoinmune y genética y metabólica, que se caracteriza principalmente porque hay una destrucción selectiva de las células beta de los ciclotes del páncreas, esto debido a la acción de las células T, y con esto causa lo que es una deficiencia absoluta de lo que es la insulina. Para que haya esta destrucción, siempre tiene que haber antecedentes familiares, que un padre o un antepasado haya tenido diabetes mellitus, y a esto se debe lo que es la predisposición genética. También en esto influye lo que es los factores ambientales, que se puede descartar, pero lo genético ya no. Cabe recalcar que esta enfermedad no se puede curar y aparece antes de los 30 años de forma abrupta. Bueno, las causas principales de la diabetes tipo 1, la principal como que dije es la causa genética. Por otro lado, los factores ambientales pueden ser como si se presentan infecciones y pueden agravar lo que es la presencia de una pancreatitis. Esta pancreatitis también puede aumentar lo que es el factor de riesgo de la diabetes tipo 1. Lo que se presenta principalmente en la diabetes tipo 1 es la destrucción de las células beta, por lo cual las células del organismo ya no pueden asimilar lo que es la glucosa, por lo cual hay una hiperglicemia a nivel sanguíneo. ¿Lista? ¿Lista? El cuadro clínico que se presenta principalmente es la fatiga, el aumento de sexo o polidipsia. También hay un aumento de emicción o poliuria y un aumento de apetito, polifagia. También se presentan náuseas, vómitos, pérdida de peso. También hay cambio de humor, pérdida de sueño y visión borrosa. Ahora, la diabetes tipo 2. También esta es conocida como una enfermedad metabólica y es caracterizada por los altos niveles de glucosa. Y esto se da principalmente debido a que el cuerpo, a que las células mismas presentan una resistencia a la insulina. Siguiente diapositiva, por favor. En este tipo de diabetes, el tipo 2, se da lo que es la resistencia a la insulina y tiene como condición o factor de riesgo lo que es la obesidad. Ahora, las células beta, para compensar lo que es esta resistencia a la insulina, tratan de producir más insulina. Y por lo cual, se produce un cuadro en el cual las células aumentan de masa celular y producen una mayor cantidad de insulina. Este cuadro se denomina el hiperinsulinismo. Inicialmente, lo que se logra con esto es que las células sí capten la glucosa, pero posteriormente se da lo que es un fallo en estas mismas células beta. Y ya no pueden, ya no pueden mantener lo que es la hiperinsulinemia compensatoria. Y posteriormente, lo que sucede es que estas células beta mismas ya se hipertrofian y ya dejan de funcionar por sí solas. Y ahí es donde se da una disminución de la producción de insulina. Y aparece a nivel de la sangre, posteriormente lo que es los niveles altos de sangre, un cuadro de hiperinsulinemia y también en estados posprandiales y en ayunas. Bueno, y como anteriormente se da, se dan los signos de las tres P's, lo que es principalmente la polifagia, donde hay un aumento excesivo de apetito. También se da una polidipsia, la pérdida de líquidos y también una polidipsia, el aumento de sed y una poliura, que es la pérdida de agua. Posteriormente se da lo que es... Ya, te quiero preguntar, ¿por qué en una diabetes... Dígame, doctor. Ya, te quiero preguntar, ¿por qué en diabetes mellitus hay poliuria? O sea, normalmente nuestras diureses en los diureses llegan hasta... Depende de la cuestión, hasta hemos dicho 1.400 de menos en 24 horas. Pero desde eso puede haber variaciones, depende de la cantidad de líquido normalmente que tomamos puede llegar hasta 1.800. Pero estos pacientes orinan, digamos, 3, 4, 5 litros de diuresstirin, ¿no? Y después, por ti, la pérdida de peso en pacientes sin diabetes mellitus. Ya, doctor, esta... Ya, principalmente la... Tú sabes bien... Tú lo conoces a una persona, a tu vecino, no más. Ya es un señor que normalmente lo ves, te saludas la cuestión, aparentemente todo normal con su peso. Pero mientras pasa el tiempo, lo ves todo delgado, la cuestión. Entonces, ¿qué está pasando con este señor? Siempre alguien dice, ¿no? No tendrá diabetes mellitus, la cuestión, porque está... Yo lo veo ya delgado, blanco, diciendo, ¿cierto? Entonces, por eso te pregunto, ¿por qué la poliuria? ¿Por qué la pérdida de peso en pacientes diabéticos? Ya, bueno, doctor, esta sería la siguiente pregunta. Y la poliuria o micción excesiva, esto se debe principalmente a que la glucosa jala lo que es el agua de las células. Y con esto, bueno, la elevada concentración de glucosa lo que produce es una... A ver, ¿cómo puedo decir? Bueno, principalmente... ¿No actúa como diurético osmótico o algo? Sí, doctor. En sí, la glucosa lo que hace es jalar el agua de intracitoplasmática. A lo cual, hay un aumento de agua a nivel del plasma. Y también al haber una gran cantidad de glucosa, hay una mayor filtración de lo que es la glucosa en los riñones. Y esta mayor filtración de glucosa jala lo que es grandes cantidades de agua. Y por lo cual, hay una gran pérdida de peso. Y también esto se debería a este daño a... También podemos dar causa que hay un daño renal, donde ya hay una falla en la filtración glomerular. ¿Por qué te digo, mira, el paciente diabético en la noche con su jarrita de agua duerme la cuestión? Porque tiene sed, se estira y se toma la cuestión. Entonces, cuando la cuestión nos buscan, le damos el tratamiento para diabetes, digamos, hipoglicemias orales o, digamos, hasta insulina. Entonces, le preguntas, digamos, al segundo o al tercer día, ¿cómo está tu sed? Ya me ha bajado, dice. Entonces, también, de alguna manera, la hipoglicemia actúa como un diurético la cuestión. Entonces, cuando ya normaliza, entonces, ya no toman tanto. Claro, tomarán lo necesario, ¿no? Entonces, es el resto. Y ahora, yo te pregunto, ¿por qué la pérdida de peso? ¿Dónde está el problema? Ya, la pérdida de peso principalmente se da que las células, debido a que no, no, bueno, su sustrato para la energía es la glucosa. Pero, una vez que se da la diabetes mellitus, las células no, bueno, la glucosa no puede ingresar a las células. Debido a eso, las células lo que hacen es utilizar los ácidos grasos y también los aminoácidos. Y lo convierten en glucosa para formar ATP. Y debido a esta célula de ácidos grasos, hay una pérdida de grasa y proteínas a nivel del cuerpo. Eso sería una causa, doctor. Y la otra sería debido a la deshidratación que presenta el paciente. Debido a la... También, hay paciencia para tener la... Creo que cualquier persona se deshidrata, ya sea por los vómitos, vómitos, vómitos o diarrea, y empieza a bajar de peso también. Eso también participa también. Bueno, tú te llamas... Tú te llamas Oscar, Wally, ¿sí? Sí, doctor. Gracias. La señora Erika Enquira, sería la pregunta 6. ¿Qué complicaciones crónicas presenta el paciente del caso clínico o del caso clínico y cuál es la patología de cada uno de ellos? Bien, doctor. Buenas tardes. Bueno, las complicaciones crónicas que suele presentar la diabetes se clasifican en dos, en microvasculares y macrovasculares. Dentro de las microvasculares están la nefropatía, la neuropatía y la retinopatía diabética. Lo que hemos podido notar que el paciente presenta es la neuropatía diabética y la retinopatía diabética. Ahora, en caso de las complicaciones macrovasculares, también tienen subtipos. Está la arteriopatía periférica, la enfermedad cerebrovascular, la cardiopatía isquémica y la miocardiopatía diabética. Y en caso del paciente, lo que se ve es la arteriopatía periférica. Bueno, tomando en cuenta estas tres complicaciones, voy a pasar a describir la fisiopatología de cada una de ellas. En caso de la retinopatía diabética, esta se trata de una enfermedad vascular degenerativa. Se trata de una enfermedad vascular degenerativa de la retina que es causada por un aumento anormal de la permeabilidad retiniana, formación de microaneurismas y neovascularización con hemorragia, cicatrización y desprendimiento retiniano asociado. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Debido a que la concentración de glucosa se eleva, esto va a generar que la pared de los vasos sanguíneos se vuelva más permeable y más frágil. Esto también, a su vez, va a generar que haya escape de exudados al humor vitrio. Ahora, en estadios avanzados de la diabetes, lo que va a generar, lo que va a haber es la proliferación de nuevos y frágiles vasos sanguíneos. Entonces, esto va a generar hemorragias en el humor vitrio y esto es lo que va a generar la disminución de la visión. Dentro de los síntomas que se presentan en la retinopatía diabética están la visión borrosa, que también vemos que el paciente presenta, la pérdida gradual de visión, las zonas de visión perdida y una mala visión nocturna. Bien, también mencioné que se presentó, que se vio la neuropatía diabética. La fisiopatología de esta se da debido a la alteración metabólica que es generada por la elevada concentración de glucosa. Va a generar que haya una pérdida axonal de fibras provistas o no de mielina. Lo primero que genera esta pérdida axonal de fibras va a ser la polineuropatía simétrica difusa. Esto es lo que principalmente afecta es a las extremidades de los miembros inferiores. También va a provocar síntomas sensoriales como los hormigueos, hiperestesia, quemazón, dolor, o también síntomas motores como espasmos, fasciculaciones y calambres. O también puede presentar acolchamiento e incertidumidad térmica o dolorosa. Ahora, después o a partir de la neuropatía simétrica difusa también puede presentar, se puede dar lo que es la neuropatía focal. Un tipo de neuropatía focal son las mononeuropatías. Y en caso del paciente vimos que hay afectación del palcranial 2. Y en caso de neuropatías o no neuropatías se ve la afectación de un solo nervio como se vio en el paciente. Bien, ahora, en caso de la arteriopatía periférica existen cinco causas, se podría decir, para que explican la fisiopatología para que se dé la arteriopatía periférica. La primera es la alteración de la biodisponibilidad del óxido nítrico. Bien, se menciona que el aumento de glucosa en la sangre va a generar que se reduzca la cantidad de óxido nítrico. Esto se va a dar por dos motivos. Uno, que la glucosa va a disminuir o va a inhibir la óxido nítrico sintasa. Y también porque va a generar, porque va a haber un estrés oxidativo. Estos dos efectos van a generar la reducción del óxido nítrico. Esta reducción del óxido nítrico va a generar una, va a afectar o va a alterar el efecto vasovilatador. Esto se va a dar de forma inmediata y de forma más tardía se va a dar también una inhibición de la mitosis de la célula muscular lisa del subendotélico. Ahora, todo esto va a generar que haya un compromiso o va a comprometer el lumen del vaso. También se va a presentar lo que es el aumento en la producción de vasoconstrictores. Esto principalmente se va a dar debido a que va a existir un aumento de la ciclooxigenasa 2. Y esto va a generar que aumenten los crostanoides y los vasoconstrictores. Esto obviamente va a generar una vasoconstricción. También se ve o se presenta alteración en la función del músculo liso vascular. También existe expresión anormal de los receptores de membranas que aumentan la adhesión y migración celular y estimulan la agregación plaquetaria. Y también se ve aparición de fenómenos inflamatorios en la pared vascular. Ahora, en caso de la arteriopatía periférica, una de las principales consecuencias de la arteriopatía periférica va a ser la enfermedad arterial oclusiva de los miembros inferiores. La cual se va a dar por una disminución en la perfusión sanguínea de los miembros inferiores. Los síntomas que puede generar esta enfermedad arterial oclusiva y que también se ve en el paciente son la claudicación intermitente, la ausencia de pulsos en los miembros inferiores, la frialdad de extremidades y luego los cambios tróficos de la piel hasta llegar al dolor de reposo y la aparición de necrosis. Siguiente, por favor. Bien, también dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes está considerado el pie diabético. El pie diabético se va a producir como una consecuencia o va a ser la consecuencia de la asociación de dos tipos de complicaciones, una macrovascular y una microvascular. Dentro de la macrovascular va a estar la neuropatía periférica y también va a estar la enfermedad vascular periférica, considerando la macrovascular y la microvascular. Bien, lo que va a existir aquí es que va a haber una alteración de origen neuropático, o sea, va a haber una afectación en los nervios y esto va a ser inducido por la hiperglucemia. Esto se va a acompañar o puede no acompañarse de la existencia de isquemia, que es la falta de riego sanguíneo, y también puede darse como consecuencia de un antecedente traumático como una lesión o una lesión en el pie o una herida. El paciente diabético va a ser más susceptible a la infección, ya que la mayoría de los diabéticos de larga evolución están inmunológicamente deprimidos. La infección no va a ser la responsable de la aparición de las lesiones, pero sí va a intervenir en la evolución de las mismas una vez aparecidas. La mayor sensibilidad de los pacientes diabéticos a la infección se va a deber a diferentes causas. Primero, la ausencia de dolor, que va, esto va a favorecer el desarrollo de una celulitis extensa o de un absceso. También, debido a la hiperglucemia, esto va a disminuir las defensas del organismo y también por la vasculopatía, que va a comprometer la irrigación y el aporte de oxígeno. Eso sería todo, doctor. Yo quiero preguntarte, estos pacientes con pie diabético, ¿en qué terminan? Amputación, doctor. Necrosis y amputación. Pagan amputación, porque prácticamente aquí hay compromiso macrovascular, ¿no es cierto? Entonces, por ateres claros, hay una obstrucción y no hay riesgo para la parte distal, ¿no es cierto? Sí. Sí. Listo. Entonces, ya, usted, señorita, es... Enquilla. ¿Su nombre es...? Enquilla, pasa, Janet, doctor. Perfecto. Con la señorita Machaca Cuba. Quisiéramos preguntarle la misma pregunta acá, ¿sí? Que nos diga la cuestión, ¿qué complicaciones existen en microvasculares? El órgano más afectado, digamos, en microvasculares. Eh, doctor, buenas tardes. Eh, con... Buenas tardes. Ya, en microvasculares, el órgano más afectado sería el corazón, doctor. Debido a que... A ver, la anterior, aquí dice la señorita Enquilla, ¿es microvascular en el corazón o macrovascular? Eh, doctor, eh, lo... Las enfermedades de las arterias, por lo tanto, de corazón, está considerada en las macrovasculares. ¿No es cierto? En macrovasculares, donde hay ateroesclerosis, una obstrucción de las arterias coronarias, la obstrucción, ¿no? En forma progresiva. Entonces, ahora que leemos en microvasculares, ¿qué órganos están afectados? En todo caso, doctor, sería, eh, por ejemplo, en el paciente del caso, eh, la retinopatía que se presenta. Eh... Ya, perfecto. Uno, dos. Mmm... Eh, también sería, eh, las lesiones que se da en el riñón, las lesiones renales que se da. En el riñón, la cuestión, la cuestión, los glomeros, los glomeros, los glomeros, es celeste. Por eso, todo paciente, eh, que va a una insuficiencia renal, si no es diabetes, hipertensión arterial. Todo el mundo cuida, digamos, su riñón, la cuestión, los diabéticos. Uno me decía, un empresario, la cuestión, mi hermana ha muerto con diada, con un problema renal, yo no quiero morir, ¿cómo quiero prevenir la cuestión? ¿Qué debo hacer? Entonces, ya, pues, la cuestión tienes que orientarle. ¿Él es hipertenso? No sé. No tiene que ser hipertenso la cuestión. Y si es posible, si no es hipertenso, ya utilizamos, digamos, como prevención, los inhibidores llegan a la cuestión. Entonces, ya utilizan todo esto, el control, tienes que controlar tal cosa. Entonces, eso lo sé. Y siempre, todo paciente diabético, va a terminar la cuestión con una insuficiencia renal. O si vas al hospital, la cuestión donde están haciendo diálisis, hemodiálisis, son diabéticos. O pacientes hipertensos. Pacientes hipertensos, para algunos, prácticamente, no han utilizado el medicamento. Yo estoy asintomático, no me déle nada, estoy perfecto, ¿para qué voy a tomar? No es así, sino que, también, la hipertensión arterial, pues, es un asesino silencioso de la cuestión. Entonces, esos son dos más frecuentes. Claro, otras causas hay, pero menos frecuentes. Pero esos dos, la cuestión. Si no es diabetes hipertensión, aparece una cuestión con su problema de la insuficiencia renal. Ya están en hemodiálisis, algunos se dan ya la cuestión trasplante renal, es lo que están llamando. Ya, perfecto. Ahora preguntaremos, Mamani Vargas. Mamani Vargas sería... Explique la relación existente entre diabetes y la hipertensión arterial y la arteriosclerosis. ¿Está o no está el señor... Mamani Vargas, perdón? Doctor, el compañero Mamani Vargas está en sala, acaba de salir y tiene problemas con la conexión. No sé si lo puede aceptar, doctor. Está en sala de... Entonces, pasaremos... Doctor, está en sala de espera el compañero Mamani Vargas. ¿Dónde está? En sala de espera. ¿Puede aceptarlo, por favor, para entrar a la reunión? Ya, mira, que ingrese, pero al último le doy. Pasaríamos, en estos casos, al... Mamani Sea. Para Mamani Sea sería, digamos... Explique la relación existente entre diabetes y la hipertensión arterial y la arteriosclerosis. Doctor, estar presente. Bien, existe en sí muchos mecanismos comunes en el desarrollo de la hipertensión con la diabetes. En sí, las personas que tienen hipertensión tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes en aproximadamente un 50%. Este riesgo puede dañar la pared interna de la arteria y derivar a una hipertensión arterial. Bueno, existen algunas complicaciones macrovasculares de las diabetes, por ejemplo, que es la afectación al arteriosclerótico de los vasos mediano y gran calibre. Una vez que se produce esta complicación, esta genera una alta presión sanguínea e incrementa adicionalmente el riesgo. Ahora, los niveles de glucosa elevados en sangre también pueden generar arteriosclerosis, pero previamente la formación de placas. Porque si sabemos, cuando estas se rompen, pues pueden generar trombos, ¿no? Y de esta manera también complicar ya mucho más lo que es la hipertensión arterial. También, muy a parte de la formación de trombos, esta se da por las paredes internas de los vasos sanguíneos, lo cual disminuye su elasticidad. Y eso es todo. Otra pregunta. ¿Qué opinión le merece el perfil lipídico? Sería para Merma, Acrota, Soledad. Bueno, en la pregunta 8, vamos a ver que en el caso clínico, si observamos los datos, vamos a ver que los triglicéridos van a estar elevados. Y el HDL también va a estar elevado. Lo que nos lleva a pensar es, en este caso, es una dislipidemia diabética. Esto debido a consecuencia de una resistencia a la insulina y por un síndrome metabólico. También vamos a ver, normalmente, que el patrón lipídico característico de la diabetes tipo 2 consiste en un aumento de la concentración de triglicéridos, como vemos en nuestro caso. Y una disminución en los niveles de colesterol, esto a través de la lipoproteína de alta densidad. Entonces, las concentraciones de colesterol total van a ser transportadas por las proteínas de baja densidad. Y estas no suelen estar aumentadas, aunque también vemos en que en pacientes diabéticos hay un predominio de las partículas LL, tanto pequeñas y densas. En el caso del paciente, debemos considerar que, bueno, al tener su índice de masa corporal, que es 79, este va a estar en grado de obeso, de grado medio, según la OMS, como vemos en el cuadro. Bueno, el aumento del IMS se asocia con mayor riesgo a sufrir diabetes, así como en este caso, en alguna otra enfermedad. ¿Es todo? ¿Ya están ahí, cómo se llama, González, Cayo y Mamane Vargas? ¿Aló? ¿Ya están aquí? ¿Ya se puede preguntar? ¿O tienen problemas todavía? Doctor, doctor... González, Cayo, Diego, Mamane Vargas, Robert. Doctor, Mamane Vargas, sí, doctor, disculpe, acabo de tener problemas, porque estoy entrando por otro celular, doctor, no sé si se me escucha, doctor. ¿Es posible? Doctor, disculpe, no le escucho o no sé si me escucha, doctor. No, no escuchas. Eh, sí, ahorita, a veces te acabo de escucharlo, doctor, pero hace rato no le escuchaba. ¿No se escucha? ¿Me escucha, doctor? Me escucho. Ya, sí, doctor, sí le escucho un poco, pero... Ya, 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 entonces la pregunta es lo siguiente. Es posible. Ya, bueno, ¿con quién estoy hablando, González o con Mamane Vargas? Mamane Vargas. No. Y González, ¿cómo está, González? ¿Con Mamane Vargas, doctor? ¿Con Mamane Vargas o nada? Y González, Cayo, ¿cómo está? No hay nada. Ya, entonces, para Mamane Vargas. En un paciente con diabetes tipo 2, ¿cuáles son las opciones terapéuticas? Ya, doctor. Bueno, espero que se me escuche. Bueno, bueno, para lo que es para el tratamiento de la diabetes tipo 2, bueno, se aplican tanto medidas, bueno, farmacológicas como no farmacológicas. Bueno, todo esto tiene como objetivo dar en la normalización de las concentraciones de glucosa como medio, por ejemplo, para prevenir las complicaciones tanto a corto plazo como a largo plazo. Bueno, vamos a ver que, bueno, todas estas metas que se quieren lograr, básicamente es para, como habíamos dicho, el control de la glucemia, para mejorar la calidad de vida del paciente y también para reducir lo que es la morbilidad y la mortalidad del paciente. Ahora, como habíamos dicho, se usan tanto medidas farmacológicas, digo, farmacológicas como no farmacológicas. Dentro de las medidas no farmacológicas tenemos, por ejemplo, donde se incluye lo que es el tratamiento médico-nutricional, el ejercicio y si es necesario el tratamiento farmacológico con los fármacos hipoglicemiantes. Ahora, bueno, nos menciona que a veces es solo necesario lo que es el tratamiento nutricional con el ejercicio, pero en caso de que esto no funcione, bueno, se aplica lo que es el tratamiento farmacológico. Y en los fármacos a aplicar, bueno, nos menciona que el principal fármaco y el de primera línea es la metformina, la cual tiene como esto, bueno, lo que hace es que inhibe la síntesis hepática de glucosa e incrementa lo que es la sensibilidad a los tejidos periféricos a las acciones de la insulina. Es el primer fármaco de elección porque esta no causa, por ejemplo, un efecto colateral como lo causaban anteriormente cuando se usaba, por ejemplo, para el tratamiento de la diabetes, las funilurias, que estas producían hipoglicemia como un efecto colateral. Bueno, en cuanto a la dosis, nos menciona que esta se recomienda una dosis inicial de 500 a 850 miligramos y posteriormente se, bueno, se da también en la misma dosis cada una o dos semanas de forma progresiva. También se pueden aplicar otros tipos de sufrimurias como son la gribe clamina y la gribe empirina. Bueno, siempre primero es la nieta, ¿no? Sí, pero primero siempre, primero es la dieta. Algunas veces su lecemia está ligeramente nevado o moderadamente, solamente con la dieta, la cuestión, ¿no? Lo de prohibir todos los azúcares, todo el esto, su dieta, la cuestión, quitar un poco la calidad de carbono, todo. Inclusive por esa razón dicen, el diabético, bueno, nosotros comemos tres veces al día nuestro desayuno, almuerzo, cena. El diabético puede comer hasta seis veces. Quizás su, digamos, su desayuno no es suficiente en la cuestión. Usted puede tomar el café con leche, con su tostadita, todo, su mantequillo, su queso. Después un almuerzo, la cuestión, un plato ligero. Entonces ellos aumentan la cuestión y ya sea, digamos, más tarde, ¿no? También, claro, actividad física. Con eso no lo puedes controlar. Si ya no lo puedes controlar con todo eso o la glucosa sube más, entonces ya tienes que asociar ahí la parte farmacológica, ya hay disfacormina u otros. Entonces, o si no controla, digamos, los fármacos como tipo las tabletas, entonces a la insulina lo pasamos, ¿cierto? Ya, hasta ahí la cuestión de esto, entonces tú eres listo de esto, ya. La última pregunta. ¿Qué recomendaciones debe darse a un paciente diabético aparte de tratamiento medicamentoso? ¿Qué recomendaciones debe darse a un paciente diabético aparte de tratamiento medicamentoso? Está ya con tratamiento medicamentoso, probablemente los hipoglicimientos orales, ¿no? O está con su insulina. Ahora, sobre eso, ¿qué más le puedes recomendarle? Esto sería para terminarlo con Miranda Herrera. Disculpe, doctor, no me pude conectar. Soy González, doctor. Recién me pude conectar. Ya, entonces ya. Aparte del tratamiento farmacológico, doctor, también se recomienda para, más que todo para la diabetes, lo que vendría a ser a la alimentación y la actividad física. En la alimentación, esta debe ser personalizada, dependiendo también en función a la diabetes que presente el paciente, también dependiendo a la edad, el peso, la actividad física que este paciente tenga, acompañado del tratamiento farmacológico. Ahora, esta dieta tiene que ser equilibrada, tiene que ser sana y equilibrada. Ahora, también se restringe o se recomienda restringir el consumo de hidratos de carbono de absorción rápida, como son los azúcares refinados, los zumos de la fruta y, en general, lo que vendría a ser la repostería. Y se recomienda que se opte más por los hidratos de carbono de absorción rápida o de absorción lenta, como son las legumbres, el arroz o las pastas. También se recomienda que no se consuma mucho alcohol, puesto que esto incrementa el aporte de calorías. Y eso es lo que queremos evitar. Y también se recomienda, doctor, respetar los horarios de las comidas. Es más, se recomienda que el paciente debería comer cinco veces al día, pero en porciones, medidas pequeñas. Y esto también se acompaña con la actividad física. Y esta tiene que estar también en relación con la edad y la capacidad que tenga el paciente. Se dice que con esta actividad física, de cierta manera, se puede consumir ese exceso de glucosa que tiene el paciente. Y se recomienda ejercicios aeróbicos, que sean de baja intensidad y que tengan larga duración. Generalmente se recomienda las caminatas. Y se recomienda que estas caminatas deben tener un inicio lento, una caminata muy pasiva, que sea aproximadamente de cinco minutos al día. Y conforme pasen los días, aumentar la duración de estas caminatas hasta llegar a 30 minutos por día. Eso sería, doctor, aparte de la medicación en estos pacientes. A ver, ya. Perfecto. Aquí nos faltaría una de sus compañeras. Merma Acrota Soledad. Sí, doctor, presente. ¿Usted no ha dado otra vez, no, todavía? Sí, hablé sobre la... Ah, ya. Entonces, Miranda la cuestión, Miranda Herrera. A ver, ¿qué dice la cuestión de las... Ahí también, ¿no es cierto? Al diabético le ponemos de gente prohibida la cuestión. Tales, tales, tales. La azúcar, gasosa, chocolate, tata. Entonces, ahora, en cuanto a la... Hay también frutas dulces, ¿no es cierto? Hay chirimoya, hay varias frutas dulces. ¿Y lo que dice al respecto de las frutas que tienen dulce? ¿Indicamos o no indicamos? Gracias. 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 ¿Tú conoces Jacón? ¿O has escuchado hablar? Sí. Es dulce, ¿no es cierto? Es dulce. ¿Y a por qué? A ver, ¿qué dicen sus compañeros? A ver, los que han hablado de la dieta. Doctor, disculpe. Con respecto al Jacón, el Jacón tiene un carbohidrato diferente, ya que la mayoría de los frutos tienen como base la fructosa, que se puede derivar en glucosa mediante el metabolismo. El Jacón difiere de eso, ya que el Jacón tiene como base de carbohidratos la inulina, la cual no tiene una transformación a glucosa, lo cual también se puede usar como factor para determinar la tasa de filtración glomerular. Es sacarosa, ¿no es cierto? Otro tipo de azúcares. Otro tipo de azúcares. Inulina, doctor. Por eso. Por eso. Inclusive, han hecho un trabajo de investigación aquí en esta universidad. Inclusive, lo han llevado hasta Europa la acción para defender. Inclusive, muchos lo utilizan como para tratamiento. Entonces, bueno, hemos tratado de observar de cerca. Claro, ayuda. No funciona solito la acción tampoco. La acción todos los días es el que consuma el Jacón y lo va a controlar. Pero sí ayuda la acción a la terapéutica que hacemos, digamos, con los producimientos orales. Ayuda la acción, sí. Entonces, prácticamente es sacarosa. Está indicado. Bueno, jóvenes, es todo. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe. Sí, díganme. Doctor, ¿me escuchó? Es que, doctor, en el grupo uno era la última participante y no sé si me consideró. ¿Cuál es su nombre? Es que no sé, Tito Jenny, me preguntó al final. Ya, tú eres de grupo uno, Espinosa. ¿Estás? Sí, al final de... Sí, sí. Ay, gracias, doctor. Sí, sí. Gracias, doctor. Bueno, nos veremos el miércoles.